Y bueno, me di a conocer en muchas partes, en el Canadá, en el mismo Estados Unidos, en el mismo Europa, a través de la unión que hice con Julio Jaramillo. Así que eso para mí fue algo muy grande y me llena de mucho orgullo decirlo y desafortunadamente el amigo Julio se fue, pero bueno, aquí estoy yo. Hombre, todo, 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 porque ha sido una mujer muy comprensible. Cuando yo comenzaba, cuando yo me casé con ella, yo todavía no era artista, ¿no? Y le tocó las verdes y las maduras, porque yo apenas era pianista, ¿no? Y me tocaba viajar, viajar, dejarla sola seis meses. Yo anduve mucho por San Andrés como pianista, estuve en Cúcuta también. Yo recuerdo con mucho cariño, hablando de Cúcuta, una orquesta que para mí significó mucho, que fue el maestro Peyo Torres, Los Diablos del Ritmo de Cincelejo, la orquesta del maestro Nucira Machado, ya fallecido de aquí de Barranquilla, la sonora cordobesa de Montería, la orquesta del maestro Zumaqué de Montería. Te estoy hablando todo esto porque cuando yo recién casado con la coña en día de mi señora, que hace 42 años nos casamos, yo viajaba mucho con esas orquestas y me demoraba mucho. Y mis muchachos, bueno, mi hija Janet, que ya falleció, estaba muy pequeña y Chico también. Apenas teníamos dos niños, la otra pequeñita, porque fueron los tres hijos que tuvimos, venía en camino. Entonces mi señora fue papá y mamá, ¿no? Ya cuando me llegó la época de cantar y tocar el piano, la época de la fama, de la persecución de, bueno, de la fan de algunas muchachitas que, bueno, que querían ser mi novia, bueno, alguna, a lo mejor mis amantes, todo eso lo supo sobrellevar mi señora, yo cogí y la calmaba, le decía que esa era parte de la profesión, ¿no? El cariño, el abrazo, bueno, esa imprudencia de algunas mujeres, de llamar a la que a la casa, en fin, todos esos momentos duros para ella, ¿no? Lo supo capotear y yo creo que ya lo que no pasó hace muchos años atrás, cuando yo era joven, cuando tenía esa cantidad de muchachitas persiguiéndome, ya hoy en día, no, no, yo creo que ella ya está muy segura de mí y yo creo que ya no va a pasar nada extraño y vamos a seguir hasta que, como dice el padre, hasta que la muerte no se pare. Los milagros existen. Yo una vez tenía una actuación en Miami y llegué a Miami que yo no podía ni hablar y yo le dije al empresario de que cancelara la actuación, ¿no? Que yo no podía ni hablar y ahora para cantar, entonces, yo iba a hacer el ridículo, ¿no? Y yo iba con mi señora, estábamos en el hotel, el empresario mío llamó al señor del negocio, a mí no se me olvida esto, el señor del negocio me dijo que había mucha expectativa, que había mucha gente y que la boletería estaba vendida. Yo tenía como ocho años que no cantaba en Miami y era prácticamente el recuentro con mi gente de Miami, lógicamente con mis paisanos colombianos, con los hermanos guatorianos, con los peruanos, con los salvadoreños, una cantidad de fanáticos que yo tengo de muchos países vecinos aquí. Entonces, yo estaba mal, muy asustado porque yo no podía hablar para cantar, pero mal, mal, mal. Entonces, el muchacho llamó al dueño del negocio y el señor le dijo que no podía suspender la actuación. Que le dijo así, descaradamente, que él la sorprendía así, pero que le tenía que pagar 15, 20 mil dólares. Y ese muchacho quería llorar, no sabía qué hacer llorar. Entonces, yo me encomendé a mi hija Janet y le dije, Janet, ayúdame, a Janet y a mi mamá muerta, a las dos. Janet, ayúdame, mi hijita. Madrecita, ayúdame, ayúdame. Yo quería llorar y el empresario no sabía qué hacer. Yo no podía hablar. Entonces, mi señora me ha dado una brotada de vaporú. Se me quitó el hambre. Bueno, veníamos de Nueva York. Todo cansado, fundido, con la garganta, vuelta, nada. Bueno, para no alargarle el cuento, me tomé una sopita, una frotita. Eso fue el tiempo 6 de la tarde. Ya, por ahí, la actuación era como a las 12, 12 y media de la noche. Ya por ahí, como a las 8, 9 de la noche, ya yo estaba hablando bien. ¿Ya? ¿Me entiendes? Entonces, yo por eso digo que ese fue el milagro de mi hija y de mi mamá. Pero eso, llegamos al sitio. Por ahí nos fueron a buscar como a las 11. Bueno, ya yo, ya podía hablar. Bueno, síntomas, ¿no? Llegamos y me metí por allá en un cuartico. En ese entonces, yo tomaba guardiante. Hoy en día no tomo. Bueno, tomo. Otros traguitos. Pues yo tomaba guardiante. Y por allá nos escondimos en el camerino a tomar agüita y aguardiente como pago. Para pasar el susto. Y ahí me fui recuperando de mi voz. Hasta que llegó la hora del show, bueno. Yo me eché mi bendición, como siempre. Y aquí es lo que Dios quiera, ¿no? Y salimos. Mi señora no fue capaz de salir al escenario. Porque ella todavía tenía la duda de que yo podía cantar, ¿no? Se quedó en el escenario con la señora otra. Otro amigo. Y salimos. Y empecé yo a cantar. Y para no exagerar la nota, yo creo que esa noche canté yo mejor que muchas ocasiones. Mi señora huía allá y pensó que era que estaban poniendo un disco. Y era yo que estaba cantando. Y salió el show, pero perfecto, perfecto. Entonces, ahí sí. Yo digo que mi hija me hizo el milagro de que me regresara a la nota. Pero estaba mal, 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 mal. No podía ni hablar. Entonces, para cantar, digo, bueno, aquí me van a silbar, me van, bueno, voy a hacer el ridículo, pero no. Esa noche canté como nunca. Así. Entonces, yo creo que fue un milagro de mí.